La Fundación Santa María ha finalizado la restauración de la Catedral de Albarracín. Las obras comenzaron en 2010 y en el último año los restauradores han recuperado los coloridos lienzos del siglo XVIII que se ocultaban tras sus grises paredes. Vean. Antonio, la Catedral de Albarracín parece otra sin andamios. Es espectacular. Ha quedado formidablemente bien y además ya la echábamos hasta de menos. Ya no conocíamos lo que era la Catedral sin andamios después de tantos meses con esos bártulos puestos en medio. Parece mentira que hasta hace unos meses las paredes de la Catedral fueran de color gris. Así es. Debajo de ese polvoriento grisáceo y oscuro tono que cubría toda la Catedral, cenebrista, pues ha aparecido toda esta luminosidad y este color espléndido que es el que decoraba el siglo XVIII y el que vuelve a recuperar y vuelve a presentarse en la Catedral como Dios manda. ¿Obra terminada? Casi terminada, casi terminada. Esto nunca se termina, ¿no? No te conformas nunca, Antonio. No, es que los grandes monumentos son así, ¿no? Para empezar, es el monumento más importante de Albarracín, con lo cual podemos estar muy satisfechos. El monumento importante está casi restaurado. ¿Qué es lo que queda? Dos capítulos. Uno, instalaciones, electricidad, sonido, iluminación para ponerla en uso y luego todos los bienes muebles, es decir, los retablicos, que además tiene una muy buena colección de retablos. Para eso es la Catedral. Para que se hagan una idea nuestros espectadores, todas las paredes de la Catedral estaban así, de este color, tal cual. Así, así de oscuras y tristes. Realmente entrabas en la Catedral y te daba sensación de tristeza, de lúgubre, un espacio lúgubre y oscuro. A los niños les daba miedo, ¿eh? No sé a quién se le ocurriría, pero me imagino que a los que mandaban en aquella época, siglo XIX, principios del XX, pues de acuerdo a los gustos, a cada época, pues repintar toda la Catedral, debajo de la cual, y menos mal, se conservaba toda la espectacularidad que estamos viendo ahora. Más sorpresas, Antonio, ¿qué os habéis ido encontrando con esta restauración? Esta es importante, ¿eh? Estas son huellas de pinturas medievales. Es la pintura medieval de la primera catedral sobre la que se construye la segunda catedral. Entonces, esto apareció cayendo un pedazo de escombro. Nos cae un pedazo de escombro en el saneamiento del muro y aparecen todos estos colorines preciosísimos de una espectacular pintura medieval con unos paisajes maravillosos. Es un descendimiento. Vemos a Cristo aquí en medio, con su cruz, al pie de la cruz, y los ladrones a un lado y a otro. Mira, esta es la pieza que cubría la pila de bautismo que estaba metida aquí dentro. Es una pieza curiosa, decorada por dentro y por fuera, que era el mueble decorativo de la pila de bautismo. ¿Cuántos albarracinenses habrán sido bautizados aquí? Bueno, estamos en la parte del coro que es una de las más singulares de la catedral. Toda esta madera es de roble de la Sierra de Albarracín. Y curiosamente, este es uno de los elementos más singulares de ese coro, que es uno de los atriles colocados encima de un símbolo religioso, que es el águila, y que servía un poco para colocar los libros litúrgicos. ¿Qué es esto que tenemos aquí en el medio? Esto es lo que se llama un fascistol. ¿Y qué es el fascistol? El receptáculo donde se colocaban los grandes libros corales y que leían desde toda la sillería que hay alrededor. O sea, uno se sentaba aquí y a tocar, y a cantar. Y a cantar lo que se veía ahí, claro. ¿Qué te está pareciendo? Preciosa, la verdad es que muy bonita. Cuesta creer que antes fuera todo gris. Y ahora tan colorida, ¿verdad? Muy colorida, sí, muy bonita. Me contabas que los lugareños ya están ansiosos por ver su catedral y también, imagino, porque comienza a haber acción. Claro, es que eso es lo más... La catedral es la catedral. Y la catedral tiene que inaugurarse, en mi opinión, con una gran ceremonia para completarle y darle la pujanza y el brillo que necesita el monumento. Todo a lo grande. Todo a lo grande como catedral que es, además, con obispo incluido.